¡Doctora! ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ustedes van a tener una tortuga. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¡Espera ahí! ¡Tenemos que hablar seriamente! ¡Ahora sí, Mickey! ¡Será toda mía finalmente! ¡Rayos! ¿Y para qué trajimos esta caja con nosotros al hospital? Porque soy una muñeca y siempre debo estar bien empaquetada, aunque a ti como siempre eso te da igual. ¿Con eso que te la pasas todo el tiempo en el trabajo? Bueno, pero ahorita estoy contigo. Me tomé este día libre para especialmente venir contigo a los hospitales. ¡Ya te atrapé! ¡Ahora sí, métanle a la cárcel por haberme engañado todo este tiempo! ¡Me meterán a la cárcel! ¡Ay, ¿tú quién eres? Simplemente acabo de salir de morgue. Me fui a broncear allá. ¡No, no, no, no! ¡No puedo ir a la cárcel, por favor! ¡Aquí está la evidencia! ¡Vaya, vaya! ¡Estás arrestada! ¡Ay, no! ¡Qué clase de pobreza es esta! ¡Ay, no bueno! De nuevo prestándole toda la atención a otra. Tal vez yo también debería irme a la cárcel. ¡Quítate del camino! ¡Tú quítate! ¿Qué? ¡Ahora sí me las vas a pagar! ¡Honey! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor, ya párale! ¡Sólo me voy a detener! ¡Cuándo me arrestes a mí! ¿Ah, sí? ¡Bueno, me tengo que ir! ¡Tú te quedas aquí! ¡Rayos! ¡Se me acabaron las cochinas esposas! ¡Oh! Bueno, al menos algo es algo. ¡Todas vengan conmigo al departamento de policía! ¡Honey! ¡Sal de aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Yo quiero estar cerca de ti! ¿Y por qué deja ir a Honey y a mí no? ¡Yo también quiero irme! ¿A dónde crees que vas? Con esta corona no te puedo tomar fotos normales. ¡Qué injusticia tan gacha es esta! ¡No entiendo algo! ¿Y por qué debería estar en la cárcel? ¿Acaso no ve que estoy embarazada? ¿Y qué? ¡Aquí todos lo estamos! ¿O qué? ¿Acaso crees que tu barriga es única y especial? Ah, entonces váyase todos y yo me quedaré aquí sola. Ya me están cansando todas ustedes. Párate ahí para que te tomen las fotos. ¿Qué diablos es esto? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? Aquí vas tú. ¿Ah, sí? ¿Qué demonios voy a hacer con ustedes? Si ni siquiera puedo tomarles fotos decentes. Se me van de inmediato a la celda. ¿Ey, y yo? ¡Ay, bueno! ¡Ay, rayos! ¡Ya deja de jugar! ¡Ups! ¡Pasen ya! ¡Andy! Bueno, al menos esta cama es mejor que la rosada. ¡Tu lugar está en el suelo! ¡Ah, ¿qué demonios dijiste? ¡Maldita sea! ¿Cómo se supone que voy a salir de aquí para poder hablar de nuevo con Drake? ¡Y esta será mi cama! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Voy a cavar una cama solo para mí! ¿Qué está pasando? ¡Sara, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Genial! ¡Esto es mejor que dormir sobre esas porquerías de camas que tienen ustedes! ¡Oh, ya me está empezando a gustar estar aquí! ¡Ah! 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 ¡Mamma mía! ¡Tengo que reparar esas tuberías ahora mismo! ¡Ahora tú te quedarás aquí trabajando! ¡Y yo voy a hacer que Nicky se enamore de mí! ¡Andy! ¡Déjame salir de aquí! ¡Ándale! ¡Estoy aquí por error! ¡En verdad no puedo! ¡Pero esto es por tu lingote! ¿Y yo? ¡Ok! ¡Toma, honey! ¡Pero cómo me tiene harta aguantar esta panzota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Claro! ¡Seguro! ¡Puedo escapar por el baño! Andy, necesito ir al baño, porfis Yo también quiero ir Pero yo lo necesito más rápido De acuerdo, Nicky, tú vas primero Andy, yo también quiero ir contigo Primero voy a llevar a Nicky al baño y tú vas a esperarte aquí, ¿ok? Pero no puedo aguantar más Ay, ¿pero qué voy a hacer con ustedes? Bueno, vayan todas juntas Órale, funcionó ¡Maldita sea! ¡Mi plan ya valió! Andy, querido, qué bueno es estar cerca de ti Este seguramente es para mí Un baño para la princesa Para una princesa de mal gusto El rosa es lo que está de moda ahorita Un baño negro ¡Qué padre! ¿Qué acaso Sara se cayó de su trono? Es necesario volver a educar a estas tontas y cachonas a cambio de una buena lana Chicas, apúrense Nicky, tienes una visita Tal vez sea Drake ¿Y tú qué haces aquí? Mi querida Nicky, si aceptas ser mi novia y estar conmigo, te voy a ayudar a escapar de aquí Eric, salir de aquí es lo que más quiero en el mundo ahora mismo Pero nunca estaré contigo porque a quien yo amo es a Drake Pues Drake, no te perdonará la tortuga en la ecografía de tu bebé ¿Y tú cómo sabes eso? Porque todo eso fue mi plan Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti Porque te amo como no tienes idea Pero qué tonto soy, Nicky Y yo que aún te creí Pero tú seguías con él ¡No! ¡Te juro que no! ¡Drake! ¡Escucha! ¡Y a ti voy a hacerte papilla! ¿Quién te crees para hablarme así? ¡Nicky es mía ahora! ¡Te odio con el corazón! ¡Y te dejaré sin un centavo! ¡Se lo daré todo a los desamparados! ¡Drake! ¡Espera! ¡Eric! ¡Yo nunca nunca estaré contigo! Pues entonces quédate encerrada aquí Yo destruiré a tu Drake Y entonces sí será solo para mí A ver, ¿qué es todo ese ruido? El tiempo de su visita ha terminado ya ¡Cuánta energía! ¡Podría incluso vencer a Eric ¡Ahora mismo! Solo inténtalo Y veamos quién puede vencer primero ¡Ya me tienes hasta el copete! ¡Ya me tienes hasta el copete! Bueno, Drake ¡Acabas de decidir la guerra! ¡Ya valiste! ¡Ay rayos! Olvidé dárselo a Nicky Bueno, no pasa nada Lo voy a dejar aquí ¿Qué onda? Este es el último dinero que me queda Ayúdame a salir de aquí, porfis ¿Estás intentando comprarme? Pues... Pues obvio, Microbi Que mi respuesta es sí Un poco más de dinero Y entonces por fin podré hacer mi sueño realidad ¿Qué tal, chicas? ¿Quién está dando a luz aquí, eh? Pues qué ondita Ahora tendremos un curso para madres primerizas ¿Verdad? Esto es una locura A ver, esto es tuyo Es tuyo Y esto es para ti ¡Woo! Y es momento de comenzar ¡Woo! 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 ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Ahora te mostraré rápidamente Cómo se calman los bebés Repitan exactamente lo mismo Después de mí ¡Ja, ja, ja! Tenemos que salir de aquí De alguna manera ¡Oh, claro! Mejor le mostraré Cómo es que se calma A los niños Adecuadamente ¡Ah! ¡Ah! ¡No pienso dar mis cursos aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Nació entonces ¡Uh! Muy bien, chicas Todas con las manos arriba ¡Woo! Y ahora las abrimos Hacia un lado Hacia atrás Y volamos ¡Uh! ¡Qué genial! Más activas Más activas Más activas, chicas Pero si de hecho Estamos embarazadas Y por culpa de tu araña Fe ahora nos va a torturar Eso fue para que tú Pudieras escapar Así que prepárate ¡Ah! ¡Se me rompió la fuente! ¿Ah? ¡Ah! ¡Me estoy dando a luz! ¡Todos guardamos la calma! ¿Ok? ¡Es momento de huir! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me confundí! ¡Era la tinta Que estaba goteando! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Toma esto! ¡Y esto! Hola, Drake ¿Qué es lo que te pasa? ¡Nikki! ¡Me cambió por el tonto ¡De Eric! ¿Pero qué estás diciendo? Si Nikki te quiere demasiado ¡Pero si yo lo vi Con mis propios ojos! Debe de ser algún tipo de error Yo me encargaré de eso ¡Teo! ¡Teo! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Tienes que ayudarme! ¡Por favor, te lo pido! ¡Drake no me quiere escuchar! ¡Nikki! ¿Qué hace ella aquí? ¡Detente ahora mismo Y vuelve tras las rejas inmediatamente! ¡Nikki! ¿Acaso te escapaste de prisión? ¡Oh, no! ¡Explícale a Drake, porfa, qué fue Eric quien planeó y llevó a cabo todo esto! ¡Pero espera! ¡Duck! ¡Mi hamburguesa! ¡Chin! ¡Ahora sí! No debiste haberte reído ¡Necesito hablar con Drake de urgencia! Siéntate aquí y no salgas ¿Qué rayos pasó? ¿Te atraparon? Pero para que lo sepas No te devolveré el dinero Y de hecho Te cobraré el doble Por un nuevo plan de escape ¡Pero a mí ya no me queda Nada de dinero! Deberías haber visto a Niki Huir de mí Pero la atrapé muy fácil Eres tan valiente, Andy Déjame besarte ¡Ay, demonios! ¡Andy! Estás despedido inmediatamente Por manejo negligente de un arma Pero no fue a propósito ¡No me importa! ¡Dije que te fueras! ¡Andy! ¡No me dejes! ¡Aquí! Y ustedes ya cierren el pico Me da dolor de cabeza De solo escucharlas ¡Incluso fingí estar embarazada Solo por él Y él simplemente agarró Y se fue así Como si nada ¡Rayos! Honey Tengo que ir a recogerla Honey ¿Entonces no estás embarazada? ¿Qué onda? ¿Me mentiste todo este tiempo? ¿Andy? Puedo explicártelo todo ¡Tú me utilizaste, Honey! Entonces te dejaré sin dinero No entiendo qué haces ¿Qué onda con esa lanilla? Pues es mía ¡Andy! ¡Vuelve, porfa! ¡Ah! ¿Por qué ella me habrá hecho esto? Drake Escúchame, por favor ¡Nicky no es culpable! ¡Nicky no es culpable! ¡Drake! Drake Vuelve a ti mismo Fue Eric Quien te hizo todo esto Sí Como digas Ya me lo he creído ¿Ah, sí? Yo fui quien puso a Nicky en la cárcel ¡Oh! ¡La estrella de invencibilidad! Ahora definitivamente podré destruir a Eric Drake Espera un momento Voy contigo ¿Pero cómo es que Drake no me cree nadita? Y yo que me vine a la cárcel Todo por estar más cerca de Andy Lo detesto con todas mis fuerzas ¡No nos merecen! ¡Ya estoy harta de esos lloriqueos! ¡Suficiente! Si tienen el suficiente dinero Entonces podemos huir de aquí fácilmente Y abrir una funeraria para juguetes ¿Qué? ¿Para qué necesitaríamos eso? Para vengarse de los chicos Y volverse famosa ¿Y tú qué ganas con eso? ¿Yo? Pues simplemente me vuelvo rica Pues esto es todo lo que me queda Y yo solo tengo esto Creo que con esto es suficiente Entonces hay que cavar un poco más el túnel ¡Ya casi lo tengo! ¿Qué? Las chicas no están por ningún lado ¡Tenemos que encontrarlas! Mi princesa Nikki Muy pronto tú serás mía ¡Nikki! ¡Nunca será tuya! ¿Pero cómo se atreven A venir aquí a molestarme? ¡Oh, no! ¡Mi Nikki! ¡Ya lo atrapé! ¡Los destruiré! ¡Teo! ¡Te ayudaré ahora mismo! Ahora sí me las vas a pagar Bueno, ahora sí ¡Ya me tienen harto! ¡Wow! Nos veremos muy pronto ¡Rayos! ¡Ya lo perdimos! Bueno, no pasa nada No se escapará la próxima vez ¿Para qué demonios me empecé a llevar Con este par de tontas de rosa? ¡Oh! ¡Pondré un hongo aquí! Una muñeca se verá mejor aquí Esto es una funeraria Y ahí debería haber un ataúd ¿Aquí es donde entierran a los juguetes viejos? Ustedes no es la primera clienta Pero, mami, no quiero enterrarla Es mi muñeca favorita ¡No lo hagas, por favor! ¡Dámela! ¡Qué mal! Este muñeca se parece tanto a mí ¡Me da mucha pena por ella! ¡Así será más rápido! ¡Mamá! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Espérense! ¡Todavía tenemos que enterrarla! ¡Mamá! ¡Aquí está divertido! ¡Vamos! ¡Elijamos una muñeca nueva! ¡Yo les ayudaré! ¡Esperen! ¡Predobra agua por todas partes! ¡Necesitamos llamar a un plomero urgentemente! ¿Quién de aquí necesita que arreglemos las tuberías? ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Teo! ¿Nikki? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso te escapaste de la cárcel? ¡Eso no es importante! ¡Mejor dime! ¿Lograste hablar con Drake? ¡Ah, sí! ¡Yo le conté de todo! ¡Y Drake fue a encargarse de Eric! ¿Solo? ¡No! ¡Oh, demonios! ¿Qué fue lo que dije? ¡Tengo que sacar de aquí a Nicky para que tome aire fresco! ¡Nikki! ¡Despierta! ¡Teo! ¡Teo! ¡Detente! ¡Todo bien! ¡Nikki! ¡No manches! ¡Mira! ¡Nos están buscando! ¡Tenemos que escondernos! ¡Demonios! ¡Qué mal plan! Ni siquiera alcanzamos a ganar nada de dinero con nuestro negocio y la policía ya nos encontró. ¡Iré a avisarle a Honey! Kylie, ¿pero cómo es posible que pudieras perder a las chicas? Ni yo misma entiendo qué fue lo que pasó. Es como si se hubieran evaporado frente a mis ojos. ¿Y ahora dónde voy a encontrar a mi amada Honey? ¿Ahora qué tenemos que hacer para evitar que Kylie nos vea aquí y nos descubra? ¡Bien! Ya sé, traeré a Trey, quien nos ayudará a pensar en algo. ¡Oh, mamá! ¡Mira la panzota que tiene esta doñita! ¡Quítamete encima tu horrible mano de mocosa maleducada! Eh, hija, esta señora está embarazada. Esto significa que tiene una muñequita viviendo en su barriguita. Escucha, escucha. ¡Aquí no tengo a nadie! ¡Mamá! ¿O sea que ya dio a luz a una calavera? ¿Entonces no estás embarazada? ¡No! ¡Y ya estoy cansada de usar esta calavera! ¡Ay, entonces! ¿Por qué fingiste estarlo? ¿Por qué preguntas? Pues porque me lo robé. Estaba en el hospital y necesitaba esconderlo en algún lado. Y ustedes estaban ahí parados con la policía. Hay chance y Nikki tampoco está embarazada. ¡Cierto! Tenemos que escondernos porque la policía ya nos está buscando. ¡Vamos rápido con Nikki! ¡Ay, bueno! ¡Entonces yo también iré con las chicas! ¡Tarik! Nikki, vente ahora conmigo, por favor. Yo te quiero muchísimo e incluso estoy dispuesto a aceptarte con un hijo en ti. Para tu información, no estoy embarazada ni mucho menos. Así está incluso mejor. Ahora seremos solo los dos, tú y yo. ¡No! ¡Apártate de mí de una vez por todas! ¡Ya te dije que yo no te amo ni siento nada por ti! Si no vienes ahora conmigo, los voy a destruir a ti y a Drake. ¡A los dos! ¡Déjame ir! ¡Tú ya valiste! ¡Drake, yo te voy a salvar! ¡Ya nadie puede ayudarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ninguno de ustedes puede vencerme! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Pero qué me ha pasado? ¡Ja, ja, ja! ¡Desaparece! ¡Nikki! ¿Dónde está tu pancita? ¿Ya diste a luz? ¡Teo! ¡Voy a ser papá! ¡Ah, qué pata guapú! Drake, ah, verás, la verdad es que nunca he estado embarazada. ¿Qué? ¡Pero si tenías tu pancita! ¡Yo la vi con mis propios ojos! ¡No entiendo por qué me estuviste engañando! ¡Pues yo! ¡Estoy cansada de esperar a que me pidas que me case contigo! ¡Y que no lo hagas! ¡Drake, lo siento! ¡No te preocupes! ¡Definitivamente se reconciliarán! ¡Ya verás! ¡Y ahora yo sí podré descansar aquí, Merito! ¡Definitivamente arreglaré todo! ¡Todo con Eric se ha acabado! ¡No! ¡Aún no! ¡Ahora sí está donde pertenece! ¡Zara! ¡Tú tampoco estás embarazada! ¡Ricky! ¡Tú también lo fingiste! ¡Yo tenía razón! ¡Alto ahí! ¡Todas ustedes están bajo arresto! ¿Por qué? Pues por escaparse de prisión. ¿O no eran ustedes? ¡Maldición! Probablemente no eran ustedes. Ellas estaban embarazadas. ¡Honey, mi amor! ¡Por fin te encontré! ¡Perdóname! ¡Por favor! ¡No puedo vivir sin ti! ¿Y por qué trajiste una cámara? ¡Honey, cariño! ¡Me convertí en fotógrafo y solo tomaré fotos de mi muñeca! ¡Podremos estar juntos las 24 horas del día los 7 días de la semana! ¡Nikki! ¿Te gustaría ser mi esposa? ¡Ay, por fin! ¡Ay, detesto las cursilerías! ¡No clouds in the sky about again! ¡Away feels like it's been a freaking decade! ¡Sorry, don't call me cause I'm gonna be a brain! Sunny, day, sunny, day, make me... ¡Hola, Cals! ¡Erik! ¡Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti porque te amo como no tienes idea! ¡Nikki! ¡Nikki, ¿acaso escapaste de prisión? ¡Ven aquí! ¡Ahora sí métale a la cárcel por haberme engañado todo este tiempo! ¿Pero qué pasó?